¡Hey! ¿Qué onda, chumacos? Mi nombre es Aaron Echeverry y bienvenidos a un nuevo video. Encontramos este, que creo que está perfecto para hacerle una broma. Es un liquidito que se lo pones a cualquier tipo de bebida. Aquí dice hasta atrás, miren, se lo puedes poner en agua, jugo, soda, leche, café, en cualquier tipo de líquido. Y lo convierte como en una masa como gelatina, o sea, ajá. Se convierte como si fuera pegamento o algo, que es algo que ya no se puede comer. Se convierte así como asqueroso, como podrido, lo pudre al momento. Y aparte, como saben todos, cuando vas a un restaurante a comer, después de que pagas te dan dulcecitos para, como recompensa, ¿podrías decir? Ajá. Forma de agradecimiento, no sé, en la mayoría de los restaurantes pasa eso. ¿Qué pasa si en lugar de esos dulcecitos le agregamos estos dulcecitos, mejor, esos dulcecitos de garlic, que sería ajo, son asquerosamente feos. ¡Hey, qué onda, papus! Bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy ando con estos locos, ando aquí con muñeco. Muñeco, muñeco, muñeco. ¡Uh! Hoy trae una jaque diferente, men. ¡Ay, sí! Va a llover. Hablamos con esta preciosura también, mire. ¡Se me hace mozo! Tuvimos que hablar con su manager para que nos dejara salirlo, sacar a pasearlo y bueno. Y ando acá también con esto, mire, con el chivito. El que le va a la América. ¿La América, bro? El de Chivas, bro. No, le va a la América. Dijo que al Chivas no le iba, pero dijo que sí a la América. ¿A la América? A la América, chico. Y bueno, papuses, regresamos después de la última escena que vieron. Ya pasó mucho tiempo y es porque fuimos hace ratito a un parque de brincolines. Estuvimos pasando la chica. Si no han visto este video, aquí va a estar en la descripción. Vayan a verlo. Nos la pasamos súper chidos, divertidos. Y aparte de que estos locos se están tomando fotos ahí, ya saben, un lío de amores por ahí. Venimos a un centro comercial porque tal vez vamos a comer algo, tomar algo por acá. Ustedes ya saben la idea de este video, entonces estaré compartiendo con ustedes todo lo que pase. ¿Cómo pasa? ¿Podrías contarnos tu experiencia con un famoso? Pues, pues... ¡Wow! ¡Dia, diablo! Ahí nos sacamos la correa. Se nos va a escapar. ¡Wow! ¡Oh, le queda! La humildad prevalece. Me vea bien chido con este, man. Mira, yo me quito la camisa y me lo pongo así. ¿Tú te pones este? ¡Uuuh! Ese sería el personaje. ¡Ey, Bad Bunny, bebé! ¡Oida, buzique! ¡Dia, diablo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me gustó cómo se te veía! Porque se ve como gente para cada ruina y gona, pero esta está medio acabada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dia, diablo! ¿Vas, Johnny? ¿Tienes que cumplirme? ¡Todo! ¿Sí? Si cumplió la hermosa, ¿vas? ¿Soy callo? No. ¿Tú dijiste sin playera y el vestido? ¡Jumanji! Mira, ya está vapeando. Estaba mirando bien perra, man. ¡Dia, diablo! ¿Dios es el pelo, man? ¡Michael Jackson, mira! ¡Esta es como el chavo! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¿Pero ahí cuántas operaciones se había hecho? ¡No, no! ¡Amarrate! ¡No, no! ¡No! ¡Parece de los... ¿Parece si Alex es un año atrás? ¡Qué pedo, güey! ¡Dios de mirada, mamá! ¡Dia, diablo! Mira, mira, te manda saludos, Santa. ¿Quieres foto con Santa? ¡Es mi abuelo! ¿Te vio chiquito? Mira, quiere que te sientas en sus piernas. Y bueno, papu, ya estamos de regreso. No comimos nada aquí porque después de comida rápida nos vamos a ir a comer algo chido a un restaurante. ¡Despierta! ¡Despierta! Aquí nadie se duerme, perro. ¿Me oíste? Y bueno, papu, acabamos de llegar aquí a un restaurante. Vamos a comer aquí. A estos locos vienen acá atrás listos para comer. No sabe el hermoso, lo que le espera, amigos. Le voy a hacer la broma ahorita de la del... En su líquido. No nos han traído, amigos. Que sad. Solamente a los famosos, o sea, al hermoso, a Johnny. Mira cómo se cuidan estos, cómo comer y tal. Sí, saludable, saludable. Oh, ahí viene lo mío, ahí viene lo mío, creo. Y voy a beber un café para ti, ¿ok? Oh, suena bien, gracias. ¿Por qué esperas hasta que vuelva? Yo sabía que te iba a hacer eso. Yo dije, mira, cuando vuelva, te vas a querer un limón. Ya ves, ya te regañó por andar perdiendo más bebida. Oh, se acaba de ir de Alex. Ahorita es el momento perfecto. Amigos, se acaba de ir de Alex al baño. Es el momento perfecto. Muñeco, no voy a decir nada de me. Traigo para hacerle una broma al hermoso, pero... Eché aquí en una calceta. Este, el polvito, que es el que lo va a hacer como que si fuera moco. Es un limonada del hermoso, como pudieron ver hace rato. Ábrelo, por favor. Se enojó porque no la otra muchacha, porque no se lo arruinó con tiempo. Que se supone que esta cosa lo convierte en moco. No le vas a decir nada, ¿eh, el hermoso? Así o más. A ver cómo termina, ¿no? No, quedó un buen. Échalo. Ya, la idea, ya se acuerda. No, va a ocupar más. Échale todo. Sí, échale más. Sácale, sácale más. Échale en tu vaso, en tu vaso que está vacío. Hay que sacarle agua, tiene mucha. No está haciendo el efecto. Ahí está, ahí está. Ya se hizo duro, ya se hizo duro. Ya se hizo duro. Como gelatina. Ahí viene, viene. Mi café. Ya te trajeron tu orden, man. Sí. Ya nada más que me acabe mi café, nos vamos, ¿no? Ya trajeron el presivo también. Nada más que me acabe el café. Sí, sí, algo, tranquilo. Puta, man. Y esta mierda, qué pedo. Mira, es que así me estaba tragando. ¿Qué tiene, man? Un tema. Por aquí, güey. ¿Qué es? ¿Qué es, güey? ¿Qué es? No sé. Me parece un mocos, a ver qué pucco será. ¿Mocos? ¡Uy, lo! ¡Uy! 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 No sé qué pedo, man. Esta pinche vieja. ¿El bar tender, güey? ¿Pero qué pedo esa limonada de qué o qué? ¿Qué tiene, o qué? ¿Qué tiene, güey? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gelatina es como hielo, güey. Es hielo. No es nada. Güey, vas a ver. Yo creo que es chingada. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué crees que sea? ¿O a menos que ya como se enojo cuando se la pediste por pararse a la tarde? No me enojó. ¿Ya ves que te dijo que por qué no se la pediste por pararse a la tarde? ¿Qué pedo de racismo? ¿Qué pedo? ¿Por qué en latino o qué onda? ¿Va a ver qué pedo? ¿Les vas a reclamar? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Va a ir a reclamarle? ¿Va a ir a reclamarle? ¿Sí va a ir a reclamarle? ¿Sí le está reclamando? Es que mira cómo le quedó. Mira, voltéala, voltéala, voltéala. Mira. Mira, le está reclamando, amigos. Anda bravo, güey. Ya hay que reemplazar mi agua. No te cuento, cabrón. Me van a cobrar más. Sí funciona. Sí sirve. Y todavía quedó la mitad, men. Ahorita que llegamos al estudio, le hacemos otro con otro. Entonces no hay que decirle nada ahorita. Se lo decimos hasta que lleguemos al estudio. Pero le hacemos otra broma con algo que vaya a estar tomando ya. No le vas a decir nada. Yo creo que le he de haber hecho como algo, men. No, bro. Si usted quiere bajar de verga, cabrón. No, bro. Le voy a pedir otra. Yo creo que le he de haber puesto como hielo de ese, como raspados. No, no era hielo, bro. No. No. No, no era hielo, bro. Tú también estabas tragando. Y yo cuéntame. Tal vez te estabas tragando los hijos del bartender. No. ¡Día, diablo! Me voy a recomendar este otro lugar. ¡Bah! ¿Van a ir al estudio mañana? Mañana le caen. ¿Qué van a derogar los hijos? El monaco. ¿De el piñón? Sí. 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 Ah, yo voy a agarrar uno. ¿Y esa otra? Trajean dulces. ¿Claro? Sí. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Por qué crees que no me comió el miembro? Son... Estos yo los puse. Son dulces de ajo. ¡Día, diablo! Aquí en adelante no podemos asistir nada de verga. Cometelo, a ver. Reto, 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 reto. A ver. Mordelo. Mordelo, madre. La más, el mexicano pequeño le encanta ver el ajo. Te siento bastante. ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué rara! ¡Ay, menina! ¿A qué hueles? No, que no sabía feo ¿Sí? No sabe tan feo al principio, pero deja un sabor bien feo Es que él lo chupó, por lo menos Tú sí te lo comiste, lo mordiste ¿Qué tono, perra? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¡Dia, diablo! Nunca vuelvo a comer No hables, men Sí, clareano En serio, te lo juro que hueles feo, men Tu boca huele peor que el ano de Di Alex Ah, entonces sí huele feo Amigos, bueno, ahorita no vengo manejando yo Vengo con mi Uber Hey, tío, pero prende las luces, eh Ella es de noche Eso y Di Alex trae abierta la puerta ¡Dia, diablo! Tío, pero te lo hagas un mamabicho ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Johnny Ven Porfa Entra al baño ¿Estás en el baño? Muñeco, muñeco Todavía no sobro y mira en su Gator Rear Ya, acabatelo, acabatelo en el Gator Rear Dale, dale, dale de volada Muñeco, 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 muñeco ¿Qué? Dale ¿Qué crees? Vártelo, vártelo ¿Se lo echaste todo? ¿Estamos en todo aquí? Sí Dale, dale, agítalo Échale, échale ¿Me va, por favor? Sí, échale Para que le huele a la boca como a ti ¿Sí? ¿Son pescados? ¿Son pescados? Sí Nada más Mmm Apeso, muerto Apeso, muerto Yo no sé si son, son Son como animalitos ¿Son pescaditos ustedes? Son animalitos ¿Son animales? No se bajan Así déjalo, así déjalo Así déjalo, así déjalo Tírale poquito Para que se cargan los pescaditos Sí, son para abajo Que hay debajo de los No es así, está asqueroso Son para que se los coman, ¿no? No más tírale, que no se vean Que no se vean Que no se vean Está más buca Y bueno, si así No te importa, detente No, está asqueroso Ahí está, ahí está Puto, no No, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Sabe ni la niña Nada, que topesto, no Tus desiguales Puto cico En el que te vende Y el que te vende Y el que vende Que vende el baño Jajajajaja Ia, diablo Manche, bro No sé, bro. Será que solo tomo esta madre y se llena antes de ver qué puta, bro. ¿Ahora qué? No sé qué puta. ¿Aquí no estás en el restaurante? ¿Por qué andas reclamando? ¿Qué es o qué? No sé, bro. ¿Qué tiene? ¿Qué? No sé, bro. Parece babosa, no sé qué puta madre, bro. ¿Babosa? Mami, que tu boca que ya está infectada y todos los líquidos que tomas los infecta. Tienes un demonio. Le pusiste el hocico tú, vas a comer los hocicos todos de dios, ¿o qué andas? Qué raro, ¿no? Que en el restaurante y aquí. ¿No será que le pusimos esto? No sé. Mira. ¿Qué es esto, bro? No sé, pero mira. Manda saludos a los papos que te están viendo. Se pasan de veras. ¡Diga, diablo! ¿Te acuerdas de lo que... de allá en el restaurante que... Tu... Tu limonada que estaba toda feo. Reclamada a la pobreza. Del dulce también te ibas a caer tú, pero no caíes tan completo y ya se lo tragó él, el otro. ¿A poco allá en el restaurante hiciste la crazy? Sí, pero es que parece moco, la neta. ¿Pero qué sentiste en el restaurante? ¿Qué pensaste? ¿Que te habían echado o qué? No, yo no sé si me lo estuve tragando desde hace rato, no. ¿Y qué le dijiste al mesero cuando le reclamaste allá en el restaurante? Le pregunté que si me habían tirado mocos a propósito, yo no sé qué pedo, pero eso... Por lo menos se dio una nueva, una limonada nueva. Pero no le había tirado mocos también, de nuevo. Es un perrito con el filtro del diálex. Un perrito con el filtro del diálex. ¡Diga, diablo! Bueno amigos, ya nos vamos. Se queda muñeco aquí. Gusto, gracias por salir en estos videos épicos. Ahorita paso a dejar al hermoso, pero ¿te quieres despedir, decir algo a los papus, algo antes de irte? Bye, papu. ¡Diga, diablo! ¿Qué? ¿Tu próximo éxito Hitman y al cuándo? Fecha exacta no hay para el tema, pero se llama Shorty. En español, la chaparrita. Y aquí el señor productor, ¿algo que quiere decir? Saludos. ¿Nada más? Espero les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. No olviden seguir a todos estos locos. Abajo está su Instagram. Nos vemos hasta otro video. Espero les haya gustado mucho esto. No olviden compartirlo. Y estamos haciendo más locuras para ustedes. ¡Diga, diablo!